Daniel Alonso Urrutia fue capturado por la Policía Nacional Civil tras interceptarlo y detectar que había intentado ocultar sus tatuajes alusivos a pandillas. El sujeto ya cuenta con antecedentes por homicidio agravado, posesión y tenencia, agrupaciones ilícitas y resistencia. En otro caso similar, también fue detenido Henry Bernabé Moreno en el cantón Mogotillo de la Unión, tras intentar modificar los tatuajes de su pandilla, por lo que será procesado por agrupaciones ilícitas. En el municipio de Izalco Sonsonate, también fue capturado José Antonio Enríquez por extorsionar a los habitantes de la localidad. Este pandillero ya cuenta con antecedentes por agrupaciones ilícitas y robo y se le sumará el cargo de extorsión agravada. Mientras tanto, en Nejapa, Edenilson López, Stanley Bides y un menor de edad fueron detenidos mientras se escondían en una zona boscosa del cerro Champantepec. Al momento de su captura, se les decomisó un arma de fuego, por lo que serán procesados por tenencia, aportación y conducción de arma de guerra y agrupaciones ilícitas. Y a la salida del centro penal de Quetzaltepec, fueron recapturados Adelmo Carías y José Mariano Ruiz, quienes terminaron de cumplir sus penas por homicidio simple y privación de libertad y robo. Las autoridades los regresaron a sus celdas, esta vez acusados por el delito de agrupaciones ilícitas. Fernando Morales, Noticiero Hechos.